Música Tenemos que cambiar el foco de atención de la política municipal en los próximos años y dirigirlo hacia nuestros barrios. No podemos seguir teniendo al cono sur en el Pozo del Olvido donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo ha tenido durante muchísimos años. Todo el mundo ha contado una serie de problemas impresionantes. Nos vemos un poco desamparados porque las Guajobas no tenemos un servicio como Dios manda. El barrio San Roque está abandonado desde hace muchísimos años, ahí no se ha ido totalmente nada. Necesitamos nuestros lomos de asno, nuestro desvío de camiones de la basura. Tenemos falta de limpieza en el barrio. Y llegamos a ver, nada más que los presupuestos ahora mismo que nosotros tenemos para el 2022, no hay un euro precisamente para la Vega de San José. Música 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 Música